Bienvenidos a un mini tutorial más de las aventuras de Carlos. Hoy vamos a ver algo súper fácil y súper rápido que es cómo tomar fotografías de manera automática de lo que estemos viendo en pantalla. Esto va dirigido a nuestras sesiones que tenemos cada semana. Imaginen que este vídeo se está llevando a cabo en vivo y que quieren tomar fotografías. Hay herramientas que te proporciona Windows para tomar una fotografía manualmente, es un screenshot, pero no siempre la mejor toma y nos consume tiempo y esfuerzo hacer eso. Que les voy a recomendar lo siguiente. Abran su explorador de internet, escriban auto screen, den buscar y esta es la aplicación que les deseo recomendar. Dan clic en el link, le dan bajar y después de unos segundos nos va a permitir copiar el archivo a nuestra computadora. Vamos a darle save as y lo colocaremos en escritorio. Aquí está bien. Es un archivo muy pequeño, ejecutable. Así que vamos a cerrar el explorador. Aquí podemos ver la aplicación, es muy sencilla. Apenas y menos de un megabyte. Te recomiendo crear una carpeta nueva. Vamos a darle un nombre. Esto tenemos que hacerlo solamente una vez. Vamos a mover el archivo ahí dentro. Entramos a dicha carpeta, damos doble clic y esta es la famosa aplicación. Pueden hacerlo un poco más grande. Es gratuita, no tiene publicidad, tampoco tiene costo ni licencia alguna. Así que pueden utilizarla a diestra y siniestra para lo que gusten. Van a ver varios apartados. Les recomiendo que le piquen a todo. Muy bueno a todo. Yo recomiendo que el tiempo de intervalo de fotografía automática la dejen a un minuto. En la pestaña de screens podemos ver que detecta automáticamente nuestras dos pantallas o unas así fuera. Vamos a suponer que no están ahí, que están borradas. No se preocupen. Le damos clic en el símbolo del más y seleccionamos la pantalla 1, que es la que no ven a mi lado derecho, y la pantalla 2, que está la actual que estamos observando. ¿Dónde queremos que se guarden las fotografías? No muevan nada, se van a guardar automáticamente en la carpeta que acabamos de crear. Título déjenla así y den clic en OK. Para fines de ejercicio y ejemplo voy a cambiar el intervalo de un minuto a un par de segundos. Esto para poder ver el resultado de manera inmediata. Así que vamos a proceder al clic en Start. Como podrán darse cuenta no se ve nada. Esto es porque el programa es muy discreto. Pueden dar clic aquí y les va a aparecer que el programa está corriendo. Doble clic. Y con esto podremos dar clic en Stop. Y estaremos parando la ejecución del programa. Ahora podemos cerrar el programa ya que no lo estamos usando y no se está ejecutando. Le damos clic en Cerrar. Vamos a la carpeta donde está almacenado. A la subcarpeta de Screenshots. A la fecha de hoy. Pantalla número 1. Y podemos previsualizar todas las fotografías que tomó a cada 2 segundos. Podrán ver que es solamente lo que estábamos haciendo. Así que de esta manera grabamos lo que vemos en la sesión y al final si eligen a cada minuto y la sesión dura 60, van a tener 60 fotografías. Solo tendrán que seleccionar una o dos de ellas, las mejores, para posteriormente publicar estas en Instagram, Facebook o donde deseen. Eso sería todo y ya son unos expertos titulados en toma de fotografía automática de Teams. Hasta luego. Gracias.